Muy buenas a todos amigos, plantitas del señor, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video en Plantas contra Somos 2 Y bueno gente, como estarán viendo en el maná que yo ando revisando cada diario Y no ha salido nada Así que creo que este podría ser el fin de arena De las batallas de arena Y no le disfruté mucho tiempo porque llevan solo 16 horas Así que chicos, o quién sabe, pues no sabemos si nos podemos ir despidiendo de arena O tal vez ya no, o tal vez todavía siga pero ya no va a haber más plantas O se repita otra vez todo, lanzizante sombrío O tal, ay yo creo que lo es más probable Que se vaya a repetir todo chicos Ok, vamos Todos un día en otro chance de ganarse las mentas De ganarse Las plantas Y así O sea, rápido por menta Ustedes no son invitados Ustedes recibieron un invitación Deben vivir en lo que Ya, pues se llegan más Caray ya Si habrán visto el video de ayer 6 niveles Y nos dio un montón de cientos Gracias a la Pokra Tal vez un día Hagamos feliz cumpleaños de Pokra Pero se dio hasta La Pokra salió en octubre, ¿verdad? Noviembre No Eso salió desde septiembre No abrí lo de ayer Para en la parada Chicos Pero ya Ahora sí Lo estamos abriendo Y ya estamos a muy poco tiempo de acabar Este mundo Y ganarnos a la A la Hoja plateada Dorada Dorada, ¿verdad? Sí Eso nos está haciendo perder tiempo Para ganar a esta planta Uy, de por sí Creo que ni vamos a llegar a tiempo Estamos a 6 niveles Chicos Como ayer Si no, no déjanos A la Pokra No Vamos a ganarnos No Tal vez en otro video ¿En serio vamos a ganar Con estas cosas? No inventes ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Me tomo chicos Que en este video no nos ganaremos A lo que adoran Solo que yo creo Porque ahorita Me voy a descargar Mucha cantidad 1, 2, 1 Ay si Ese no se las come Ese las avienta Entonces come te Que se creía Que se iba a lograr Comer a los besitos Ay no se ponen las ganas chicas Bueno yo pensé que no vamos a ganar No se ponen sus carros Me quedan muy bien Tomatlos Les ganamos chicas No fue tan fácil Bueno si fue fácil Solo que con estas plantas Fue súper fácil Listo Bueno no tan fácil Pero Fue más fácil Es más fácil con pocra Oh estos me gustan Ni siquiera van Oh chicos Nos van a eliminar A nuestra Ay no otra vez Estas ¿Y tan rápido? ¿Y tan rápido? Ah si yo sé Para que llegan un tipo Para que se nos lleve la bola Wow Me da risa Cuando salen volando todos Como desesperados No Sálvate No pobre También se llevan De tus plantas Sálvese quien pueda Pero de las plantas No de ustedes Hasta se llevan Los colgando Pobrecito Entonces Nada más vamos A desperdiciar Las plantas Uy También se llevaba Los cómics En verdad Esos los requieres No no Esos no se los lleva Se los mata A mi me gustaría Ver como se los lleva ¿Es el único Que va a salir ahorita? No Ganamos con puras Plantitas Ya está Zetas solares Son unas Crack Ya vieron Se salvaron Sin otras plantas Además Creo que Creo que andamos Haciendo los regeles mal Porque primero Iba En salvaje oeste Si fuimos bien Después iba Futuro lejano Después este Después iba ¿Qué se llamaba? Edad oscura Vamos a jugar rápido Como va a venir Un zombie No podemos Plancarlo Tan suertito No podemos No podemos ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Y ahora nos salió con listo! ¡Esto fue facilísimo! Ya no sé si ustedes estarán diciendo, fue facilísimo porque tienes a la Pokra. ¡Sí! La Pokra está súper chetada. ¡El Dino ya lo podemos subir de nivel! ¡Uy! ¡Qué enojado! ¡La Paralia desde no sé cuándo! ¡Muy bien, chicos! ¡Nuestra siguiente misión será que los niños pisen las flores! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.